Muy buenas a todos y bienvenidos al noctavo extra, no, noveno extra, es decir noctavo, osea no, noveno extra ya de pokemon plata azul silver y el ultimo extra pues atrapamos a lo que viene siendo Entei, bueno y con Raiku vamos a hacer lo mismo, ahora iremos a por Raiku, asi que vamos a hacer lo mismo que con Entei, no hace falta que comente ya, si no mirad el ultimo video. No es sencillamente facil, lo unico que ahora tendremos un poco mas dificil porque tenemos que hacer varias acciones, primero de todo, quitarle vida y luego en otra aparición para analizarlo con Junction, eso ya va a ser mas dificil porque lo tenemos que encontrar dos veces minimo, vale, ya lo tenemos aqui por primera vez, aunque en esta ocasión pues no aparece pero, no seria por igualmente, no, no esta aqui tampoco, joder, pues vaya. Vale, pues se debe haber ido, a veces pasa, a veces se va, no se porque, esta efectivamente se ha ido, pero bueno ya va a entrar, a ver, vale, no se ha movido, joder, no se mueve, ni otras veces se ha ido al mismo sitio. Vale, ya se ha movido un poco, nos vemos al lado, lo unico que ahora no viene directamente, no creo que viene directamente al menos, vale, se ha ido al otro sitio. Y ahora pues sigue al mismo sitio, y ahora que seguirá al mismo también, no se moverá, seguirá al mismo, ¿no? No, mira, se ha ido hacia aqui, ahi esta, vale, ahi esta Raikou, al cual le vamos a meter un mal de ojo primero de todo, muy importante, porque si no es imposible de atrapar, ya lo digo, vamos a ser con una veloz ball, que creo que, bueno, que tampoco, tampoco seria un 100%, eh. Di Alga y Palkia si, seguro, pues son muy fáciles entre los varios dos, vamos a probar con un mordisco, no lo matamos, vale, ya lo confirmo, no lo matamos, con un mordisco lo dejamos en amarillo, ahí esta, y vale, chispa, tampoco nos hará mucho, la diferencia de nivel es bastante alta, y es ataque físico, lo cual no le compensa nada a el, ahí esta, no nos quita nada, pero nos, no, nos paraliza un poco, perfecto, y Raikou confuso, vamos a hacer lo mismo que con Entei, vamos a retirarlo un poco, quitarle un poco de vida, y a ver que hace, si se da el mismo, sacamos a Jolteon, ya, nos puede hacer rugido también, reflejo, vale, vale, pues, estamos confundidos, así que vamos a sacar a Jolteon ahora, si se da el mismo, le puedo cascar un Antetrueno, y si no se da también, así que, vale, ¿se da o no? Si, perfecto, vale, pues le voy a cascar un Antetrueno, y ahora se va a escapar, en teoría, porque si he cambiado de Pokémon, pues, creo que, si, ¿no? Si he cambiado de Pokémon, se va mal de ojo, ¿no? Efectivamente, vale, pero da igual, ya lo tenemos, casi, vamos a cobrar a, bueno, vamos a cobrar los, a los Pokémon, no, en general, vamos a cobrar los PPs de mal de ojo, porque solo queda uno, recordemos que tiene presión, y de cinco solo los deja usar tres veces, porque los PPs van de dos, en dos, y no de uno, en uno, así que, va de cinco, tres, uno, no va, cinco, cuatro, tres, dos, uno, no, no, cinco, tres, uno, vale, va de, va de dos en dos, lo cual, nos obliga a que tenemos que ir a centro Pokémon que a dos por tres, esperemos que no pase eso, que lo podemos capturar fácil y rápidamente, le hemos bajado, eh, las PPs bastante, y está paralizado, así que, es cuestión de, ir lanzando, Balls, hasta que Raikou, acabe, acabe dentro, simplemente es eso, no es nada más, ya lo digo, vale, pues a ver, ¿qué? ¿Nada? ¿Aún? Muy repetitiva la música, eh, todo el rato lo mismo. Pero bueno, ya la encontraremos, ya vendrá, si es que se muere, porque lleva todo el rato ahí, ya, el cabrón. ¡Muévete, Raikou! Vale, sí, pero no te vayas tan lejos. A ver, nada, aún. ¿Dónde voy? Bueno, da igual, lo puedo mirar igual. Vale, sigue al mismo sitio. No, no. Vale, ahora. Vale, pues, no. Ya aparecerá, ya, sí. No creo que le tarde mucho tampoco. Sé que no estoy tampoco a la mejor ruta, pero... Voy a aparecer, ¿por qué no? Además, así no tengo que pasar por la cabina, que es mucho más tiempo. Así hago un paso y ya estoy en la otra ruta y, por lo tanto, Raikou cambia la dirección ahí de ruta. A ver, no tenemos cerca, lo único que, a ver, no se mueve, ahora se irá lejos, lo verás. Esto es cuestión de suerte, ¿vale? Se ha ido al otro sitio ya, a la ruta de al lado y aún más lejos, joder. Vale, ahora se ha ido arriba, o sea, nos rodea, pero no viene. He matado las rutas, pero no es la nuestra. Ahora se ha ido a Cuenca encima. Vale, aún no. Joder, no se ha ido al lago de la furia y todo, tío. Vale, aún no se ha ido a Cuenca, a la ruta de al lado y el coche de al lado y el otro. Tiene que ser así porque si no... Es mucho más rápido. Nada, nada de nada, nada de nada, no viene, no viene. Espérate porque si lo... Como nos ha rugido, se hace todo lo mismo otra vez, eh. Se hace todo el rato lo mismo. Encimo no se mueve el desgraciado, se ha quedado ahí. Vale. Joder, otra vez ahí, tío. No, es que pasará por todas las rutas, no es la nuestra, el cabrón. Estúpido y sensual, Raikou. Joder. Bah, no tengo todo el puto día, Raikou. Tengo poco tiempo y más. Si tú no pareces. Joder. No, es que no, no quiere parecer, no quiere, no. ¿No te das cuenta que eres el único de los perros legendarios que estarás a gusto con tus amigos en el PC? ¿Ven? Vale, vale, ha caído, por fin. Por fin ha caído. Vale, no merece en este caso. Tampoco, no me jodas que ahora se ha ido otra vez, tío. No, está ahí, en teoría. Vale, ahora. Raikou penalizado y con no más de 20 PS. Nos llegamos a meterle al mal de ojo y a lanzar balls. Recordemos que en el primer turno no puede atacar porque siempre intenta huir. Es así de cobarde. Pero no puede ser. Sí que es verdad que no puede hacer rugido, pero... Tiene un 25% de musueles de hacer rugido. No sé, que vamos a por las balls. Ya, ultra ball, vamos. Nada, ataque rápido. Tiene ataque rápido, chispa, rugido y reflejo. ¿Banalizado? Hacemos de paralizado, lo cual hace que tenga menos posibilidades aún. Ahora creo que ha hecho rugido. No, ¿qué ha hecho? ¿Banalizado? Chispa, reflejo, ataque rápido y rugido. Pues creo que ha fallado rugido. Reflejo, vale. Ataque rápido. Rugido, mierda. Ya lo digo, Raikou es de los que más me cuestan. Te capturo la gana. Vamos rápido otra vez. Y... ¿O lo haces a dejar? ¡Pero no! ¡Pero! No, no. K-Lo voy a ir. Hay que verlo, ¿ame? ¿No? Nada, no apareces... O no quiere aparecer. Vale, a este, otra vez. ¡O no! ¡A quien sabe! A ver, ¿estás o estás largado? Me cago en tu puta vida, Raeku, tío. Me cago en tu puta vida. No aparecerá, no. No aparecerá. Vale, esta, creo. Sí. O no, porque, joder. Creo que se ha ido otra vez, tío. Como se ha ido... ¡No! ¡No! Bueno, da igual, tío. Hostia puta. He capturado al Pokémon equivocado. Quería escapar y le he dado a Pokémon ahí todo rápido. Eh, mal de ojo. Primero todo. Y ahora a las Balls. Ahí estamos. ¡Nada! Nada. Me da igual el reflejo. Nada. Ah, vale. Habría hecho reflejo antes. Porque ponía... ¡Joder, otra vez! Me cago en tu vida, tío. Me cago en tu vida. ¡Joder! ¡Joder! Puto Raeku de los cojones, tío. Me tiene tan harto. Tiene que hacerle... ¡Oh! ¡Un momento, un momento, un momento, un momento! Un momento, por favor. Lo bordo, eh. Lo bordo con mofa. Lo bordo con mofa. Voy a quitarles que... No tengo otros más legendarios que yo sepa. Bueno, sí, pero no son errantes. Queda la tío, sí, con un PS. ¡Madre mía! ¡Ojo que esto me puede salvar! Vale, pues ya está. Ya está. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Última aparición contra Raeku, ya os lo digo. Última aparición contra Raeku. Y confirmadísimo. ¡Qué bueno! Eso me había ocurrido, tío. No, 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 no. Me da igual. Pero rugido. No hay cosa más puteadora que rugido. Latios no tiene nada para irse, pero Latios me... Latios ya... Ya digo que sólo habrá una... Un encuentro con él, porque no tiene ningún ataque de... Ni torbellino, ni remolino, ni rugido, ni nada, así que... Ya está. Hola, tíos. Es un encuentro y lanzar los ultrawalls contra este ya es más difícil porque tiene mente rugido, pero ahora con Mofa ya no lo hará, así que también será el último encuentro con Raikou, si es que aparece, porque se resiste ahora que ya sabe que hemos aprendido Mofa. ¡Raikou! ¿Hablas con tus amigos en el PC? ¿La secuela? No, tío. Ya no. ¡Raikou! Raikou. Raikou. ¿Dónde estás? Aquí estás. Te he visto ya, te he cazado. Vale, pues no. Vale, pues sí que está aquí. Vale. A ver, mal de ojo. Y Mofa. Vale, ya está. Te has quedado sin largarte. Me da igual la paralisis. No, no me da igual. Porque si se acaba la Mofa y me paralizo y le digo, hostia, pues no confirmo que sea el último. Vale, por chispa otra vez. Ya ha ido el efecto de Mofa. No te paralices. Vale, ya está. Toque rápido. Outro Vol. No es... No acertamos. Ojo, por si se queda sin pieses. Me hace combate. No, 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 no. No, 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 no. Me la juego Vale Y ahora me voy a curar No muero, ¿no? No muero Me voy a curarme a tope Me he estorado todo ¡Ya! Vale, pues Joder, tío Ya está, tío La primera O sea, la primera Después de curarme No hay que subir Y ni me curo Pero bueno Ya está, ya tenemos a Reku Ya tenemos a todos los Pokémon Como errantes de De... 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 De Joto Los cuatro errantes Contando... No, es cuatro, ¿no? ¿Qué coño? Los cuatro, los tres Los tres errantes Ya los tenemos Falta Latios Que es de... Es de canto en el juego Pero... La verdad es de... Es de joel Vale Pues ya tenemos a Reku Y vamos a guardarlo En el PC Con sus amigos Sí, bueno Bueno, doy un paso ya A ver... ¿Qué? Un Shiny, ¿no? Pues no me interesa Vale, pues Mofo me ha salvado bastante Me he cagado cuando Me he paralizado Dos veces seguidas Y digo Mierda que me hace rugido Pues no Pues ya tenemos a Reku Tenemos los tres errantes De Joto Falta el errante De... De Hoenn y de Kanto A la vez Que es Latios Que lo haremos En el siguiente capítulo Creo que es el... No, es el último legendario Obtenido en el juego Pero... Aún faltan... En el juego Para obtener aún faltan Celebi Faltan... Arkeus Y... Creo que falta algún otro Algún otro No lo recuerdo ahora Muy bien Y Latias También Falta Latias Eh... Celebi Que también es obtenible Bueno, Celebi Será un evento Que tendrá que ver con Giovanni Y luego ya Lo de Arkeus No sé si... No sé muy bien Cómo va el evento de Arkeus Pense que se puede hacer Así que... Ya lo haremos Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós